Nuestro invitado de hoy toca la guitarra, canta y traduce. Niño en el Raval, joven antifranquista, revolucionario en París, activista vecinal en Barcelona. Hoy, en otra vuelta de tuerca, Luis Rabel. Luis Rabel, en otra vuelta de tuerca, bienvenido. Hola, muchas gracias. O bienvenido, porque estamos en Barcelona. En Barcelona, efectivamente. Naces en 1954, en el Raval, y me ha dicho un pajarito que fuiste muy mimado, porque te criaron tres mujeres. Yo sé lo que es eso, porque ahí me paso igual. A mí me criaron mi madre, mi abuela y mi teabuela. ¿Tú cómo viviste esa infancia de mimado? Pues la viví muy bien. La verdad es que conocí una época en que, bien, no andábamos sobrados en casa, pero nunca me faltó de nada. Y es cierto que estuve arropado por mujeres, mi madre, que era modista, mi abuela, mi abuela materna. Vivíamos en casa de los árboles maternos y mi infancia pasó a caballo entre el Raval y el Poblanou, otro barrio obrero, en casa de una tía que era trabajadora en una empresa, en una pequeña manufactura. Y es cierto que era un mundo especial, era un mundo que te deja en el corazón ciertos códigos que luego tardas muchos años en descifrar. Solo después la vida, con experiencias, con otras vivencias, te permite llegar a entender aquello que has visto sin llegar a captar la profundidad de los gestos y lo que hay en ellos. Yo tengo guardo un recuerdo imborrable de lo que las feministas luego han llamado la sororidad, esa hermandad muy fuerte de las mujeres en situaciones difíciles, esa valentía sin estridencias, capaz de grandes cosas sin demasiado ruido. Yo recuerdo muy bien en nuestra escalera, en la escalera de mi tía concretamente, en el Poblanou vivía una chica joven que se vio abocada a la prostitución. Era una situación clásica en la situación de posguerra, dificultades, una chica que había sido maltratada en su familia y que tenía una hija, una hija pequeña. Y recuerdo muy bien que esa niña pequeña era un poco la muñeca de todas las vecinas de la escalera, la cuidaban cuando ella estaba ejerciendo la prostitución en ese caso. Pero recuerdo muy bien esa actitud de ausencia total de juicio moral, solidaridad muy profunda y esos susurros y esas miradas que decían mucho más que grandes discursos. Y eso es algo que me marcó y que luego he recordado realmente con mucha emoción y como un ejemplo de humanidad extraordinaria. Me han contado también que tenías una relación muy especial con tu abuelo materno, con el Joanet, y que además era un hombre que se parecía mucho a ti ahora. O sea, como que tu imagen de ahora se parece mucho a la de tu abuelo y que era una relación muy especial. ¿Por qué? Pues porque primero me crié, nací, me crié en su casa, en un pequeño piso del Raval, es cierto. Era un pequeño piso que existe todavía. Siempre paso por delante y nunca me atrevo a subir para saludar a la gente que vive. Mi compañera me dice, tienes que subir a saludar, pero nunca me atrevo a decir, llamo a la puerta. Digo, yo nací aquí. Bueno, ¿y qué? Pero vivíamos en un pequeño piso de Betén, unos 60 metros cuadrados y era un lugar realmente muy entrañable. Mi abuelo, mi abuelo materno, era una persona extremadamente sencilla. Tú dices que se parece a mí, yo intento parecerme a él. Yo recuerdo que desde pequeño debería tener 5 o 6 años, algo así. Mi abuelo trabajaba como mecánico en autobuses de Barcelona, en lo que ahora sería TMB. Y un día llegó a casa, en aquella época se cobraban los salarios por semana, los famosos sobres, no los de Bárcenas, aquellos sobres amarillentos en donde ponían incluso los céntimos y las monedas. Y llegó a casa una tarde con dos sobres. Y dijo, mira, viniendo para aquí, en la calle, bajando del autobús, me he encontrado un sobre por el suelo de un tal Martínez, un hombre absolutamente corriente. Y la abuela dice, qué suerte hemos tenido. Bueno, el pobre hombre este ha perdido, se ha quedado sin semanal, pero al menos aquí entrarán dos. Y el abuelo no estaba convencido de eso. Y dijo, no, claro, esto es el salario de una gente como nosotros. Esto falta en una familia, hay que hacérselo llegar de algún modo. Y la abuela, que era una persona muy, muy seria y muy, muy responsable, pero cómo vas a hacerlo, si solo hay un nombre, Martínez, cuántos Martínez hay en Barcelona, no hay ninguna dirección. Y el abuelo finalmente se decidió y dijo, voy a llevarlo a comisaría. La abuela se echó las manos a la cabeza, estás loco, llevarlo a comisaría, que la gente se lo va a patear, se lo va a fundir, eso no llegará nunca. Y la abuela dice, sí, es verdad que es posible que lo más probable es que no, pero tengo que intentarlo. Y se armó de valor, porque hay que decir que el abuelo se escapó por los pelos del campo de la bota de ser fusilado cuando entraron las tropas franquistas en Barcelona, porque él era afiliado a la CNT, al Sindicato de Transportes, y estuvo a punto de realmente ser fusilado. Se escapó, cuando digo se escapó, se escapó corriendo, generalmente cuando lo llevan a fusilar. Quiero decir que ir a una comisaría era el último sitio donde le apetecía presentarse. Sin embargo, lo hizo. Fue allí, estuvimos en casa esperando que volviera el abuelo, y al cabo de un buen rato volvió y le preguntó a la abuela, ¿qué? ¿Cómo ha ido? Y el abuelo dijo, el Martínez no cobra, el Martínez no cobra. Dice, quien ha estado a punto de cobrar he sido yo, ¿no? Y nos contó, pues eso, que lo previsible había sucedido. Sencillamente le habían amenazado, se habían quedado el sobre, y aún gracias que no había ido la cosa más lejos. Y la abuela le dijo, le recrimino, ¿lo ves? Te lo decía, te lo decía, que eso iba a acabar así. Y el abuelo tuvo una reflexión que luego me ha acordado toda la vida. Dijo, ya lo sabía yo que era muy arriesgado y que tenía pocas posibilidades de que eso saliera bien. Sin embargo, me dijo, mira, ahora me voy a sentar, me voy a coger una hogaza de pan, y voy a abrir una lata de sardinas y me lo voy a comer a gusto. Si hubiésemos ido a cenar con el sobre del Martínez, me hubiera sentado mal la cena. Y a mí me impresionó, y luego he recordado muchas veces ese gesto, esa actitud, de un hombre capaz de ser solidario con un desconocido, porque lo consideraba de los suyos, y de armarse de valor sin estridencias y de hacer lo que creía que tenía que hacer. Y de conformarse, y sobre todo de entender que en la vida lo importante es estar de acuerdo consigo mismo. Y yo creo que eso me dio un ejemplo de rectitud moral y de solidaridad que luego he apreciado mucho. Y la verdad, es de aquellas cosas que, cuando piensas, dices de mayor, me gustaría parecerme a ese tipo. Hay otra anécdota que contaste el otro día en el Rubí y que me conmovió mucho, que habla de un incidente con un falangista en Barcelona. Me gustaría que lo contaras porque ningún medio lo sacó y a mí me dejó tocado después del mítin y creo que es reveladora de muchas cosas para entender Cataluña también. Sí, es cierto, es cierto. Por eso lo saqué, porque muchas veces se habla de los conflictos nacionales y del tema nacional perdiendo de vista la vertiente humana y la vertiente de dolor que puede haber en determinadas situaciones. Eso también me marcó mucho. Yo recuerdo también, por esa época, todavía cuando yo era pequeño, todavía la situación en Barcelona de la dictadura pues era realmente dura en el día a día. Habíamos salido en el 52, hubo la huelga de tranvías, eso fue un momento en que se demostró que había una sociedad civil que empezaba a recomponer sus fuerzas, pero la situación de represión era muy dura. Todavía, incluso yo lo recuerdo, de pequeño, mis abuelos me decían, cuidado donde hablas el catalán porque en determinados sitios puede ser mal visto o puede llamar la atención. Yo recuerdo que un día vino o volvió a casa llorosa mi abuela, mi abuela materna. Era una mujer muy sencilla, era analfabeta. Ella trabajó en la industria textil en el clod desde muy jovencita. Hay que entender que en su época era frecuente que las mujeres se considerase que no necesitaban tener estudios porque trabajaban hasta tener la mayoría de edad y cuando se casaban se suponía que debían ocuparse de las tareas domésticas y los conocimientos y el estudio no eran necesarios para ella. Quizá por eso también, y es una de las cosas que aprendí de mis abuelos maternos, esa generación obrera tenía una obsesión tremenda con la educación y con la voluntad de que sus hijos supieran leer, escribir y tuvieran estudios. Mi madre fue modista y recuerdo el esfuerzo que hicieron mis abuelos y la importancia que daban al hecho de que hubiera podido estudiar, de que hubiera podido elevarse por encima de la condición que ellos habían vivido. Un día ocurrió que la abuela llegó a casa llorosa porque se encontró, se tropezó en la calle Pelayo, cerca de nuestra casa, un incidente banal con un falangista que por la calle la interpeló, le dijo algo y ella respondió en catalán porque nunca habló otra lengua más que el catalán. Y el falangista le pidió que se expresara en castellano, hable la lengua del imperio, habláis como perros, era el típico insulto que en aquellas épocas se podía oír incluso por las calles todavía. Y la abuela volvió llorosa porque intervino un señor por la calle para evitar que el incidente acabase peor, pidiéndole al falangista que se apiadara a aquella mujer. Esa pobre mujer es una analfabeta, es una ignorante, no sabe ni hablar, no le pregunte nada porque no va a sacar nada de ella. Recuerdo la humillación con que volvió mi abuela a casa y el dolor profundo de sentirse zaherida en su propia dignidad como ser humano. Esa es una expresión de lo que puede ser la opresión de un pueblo de modo muy concreto. Y eso es incluso más doloroso, yo lo decía en el mítin, lo comentaba, que las heridas del alma siempre sangran. Y es verdad, es una cosa que es mucho más profunda, mucho más violenta que incluso un golpe físico. Pero lo que recuerdo muy bien, y eso sí que lo dije también en el mítin, con orgullo, es que esa familia que tenía ese choque cultural con un régimen terrible, pues acogió con toda naturalidad, con todo cariño, y adoró como a su propio hijo, a mi padre, que era un emigrante andaluz, que vino a Barcelona a ganarse la vida. No como algunos dicen ahora que estamos en campaña, lo oía algunas declaraciones temporales diciendo nos enviaron, Franco nos envió emigrantes para disolver la nacionalidad catalana. Pues no, vinieron para ganarse la vida y para pelear por ella. Y justamente la grandeza de la gente sencilla y trabajadora fue esa capacidad de entenderse, de abrazarse y de distinguir entre quién es nuestra gente y quiénes eran los otros. Empiezas a meterte en política en los años 70. Sí, efectivamente. ¿Cómo era el ambiente barcelonés? O sea, a mí, no sé, me llama mucho la atención, tienes exactamente la misma edad que mi padre, mi padre nació en el 54 también, y siempre me ha hablado, digamos, de ese Madrid de los años 70, cuando él estudiaba. Barcelona tenía algunos elementos diferentes. ¿Cómo era el ambiente del antifranquismo aquí? Bueno, yo te diría que casi en los últimos años del franquismo ya no cabíamos en la clandestinidad, porque había mucha gente... Se nos hacía chica la clandestinidad. Y eso era tan cierto como que a veces te encontrabas con que en una cita clandestina con un grupo de estudiantes o de comisiones o de una entidad vecinal, pues había varias citas a la misma hora y en el mismo sitio. Con lo cual, a veces, la clandestinidad casi dejaba de serlo. No, el ambiente era un ambiente... Yo lo recuerdo como un ambiente esperanzado. Sobre todo cuando... Las primeras manifestaciones en que estuve en la calle fue cuando los juicios de Burgos. Fue un poco... Para muchos fue un poco el eco del mayo del 68 en Francia. Pero es cierto que había una actividad cultural intensa que ya venía de los años 60. Había una reorganización en la clandestinidad. Había un surgimiento potente, sobre todo en Barcelona. Y eso fue un elemento distincivo de los movimientos vecinales que acabaron teniendo mucha fuerza y acabaron siendo un factor sorprendente. Yo creo... No estudiado suficientemente. Hay que pensar que el movimiento vecinal en Barcelona, incluso bajo el franquismo, tumbó tres alcaldes. Tumbó tres alcaldes. Que se dice pronto. Y eso te indica cuál era el nivel de recomposición y de agitación. Y entre la juventud pues era un ambiente esperanzado. Yo creo que todo el mundo entendía, sobre todo después de los juicios de Burgos y cómo acabaron. Fue de hecho una victoria popular el que no se llegase sin pidiese la ejecución. Todo el mundo tenía el sentimiento de que estábamos viviendo el crepúsculo del franquismo. Así lo decíamos. Y bueno, ahí todo ya era cómo íbamos a desencallar esa situación y hasta dónde llegaríamos. Un poco el debate de nuestra generación fue ese. La ruptura y hasta dónde va a llegar esa ruptura. Y ahí puedes imaginarte que entre la gente joven la ruptura se imaginaba sin límites. Está claro. Hay una experiencia en esa época que te tuvo que influir. Yo sé que tú estuviste en Portugal cuando se produce la revolución de los claveles. Claro, digamos que eso abre un horizonte de esperanzas con todas las diferencias. Supongo que aquí nadie esperaba que hubiera oficiales demócratas como en el ejército portugués. Pero ¿qué representa la revolución portuguesa para ti? Para mí representó una auténtica revelación. Ver una revolución de cerca es algo a la vez conmovedor y extraordinario. Te aseguro que cuando estás en medio de aquello vas con unos ojos como platos y no te crees lo que estás viendo. Y se te pone la piel de gallina porque ves gente que hacía unos días no hablaba que toma la palabra y la toma la palabra en las calles. Recuerdo muy bien en Lisboa las discusiones políticas en la calle. La gente discutiendo apasionadamente lo que había que hacer de si había que aguantar el gobierno o si había que ir más lejos. Era algo extraordinario. Gentes que normalmente son invisibles digamos en los periodos normales de la vida política acaban irrumpiendo con una capacidad una creatividad extraordinaria. Escenas de solidaridad. Escenas de inventiva. Es un movimiento que hay que verlo. Hay algo que hay que verlo eso y entiendes que cuando se producen esos acontecimientos realmente excepcionales extraordinarios en la historia y quien dice que la revolución es un momento de inspiración de la historia. Frase muy hegeliana si quieres. Pero que es eso. Tienes verdaderamente la impresión de que una mano invisible está levantando a la gente por encima de lo que ha sido. y que le hace sentir que puede ser dueña de su destino. Y que todo es posible. Y que todo es posible y está al alcance de la voluntad. Y hay raudales de solidaridad, raudales de imaginación. Es un momento extraordinario. Luego aprendes y ves que las cosas son difíciles y que ese momento extraordinario de explosión de una revolución debe encontrar sus cauces, sus objetivos, sus representaciones, sus articulaciones para poder implementar cambios. Y en Portugal los llegó a implementar. Todavía está viviendo Portugal de conquistas democráticas desde aquel momento. Y como siempre ocurre también que las revoluciones tienen su tiempo. Tienen su tiempo y tienen a veces su reflujo también. Y tienen sus contragolpes. Pero el momento, yo lo que retengo de la revolución es las extraordinarias potencialidades de la gente cuando se pone en movimiento. Es algo que no puedes entenderlo desde un libro. Tienes que verlo y sentirlo a flor de piel. Uno es las ciudades que ha vivido y hay una ciudad en tu biografía que es determinante que es París. París en una época además en la que está llena de exiliados de muchos países. Es la capital de la efervescencia política. Digamos, ¿cómo calificas a París en tu biografía política y sentimental? Bueno, en aquel momento yo creo que era la capital política de Europa y quizá del mundo. Es verdad que ahí estaban todos, estaba todo el mundo. Exiliados, exiliados recientes, exiliados más antiguos. Un movimiento obrero todavía potente en Francia. Yo lo recuerdo, en los años 70 todavía las alcaldías que mantenía el Partido Comunista en el entorno, en el cinturón de París, te daba la impresión, recordaba un poco incluso, que no se me entienda mal la comparación, pero sí recordaba un poco esa presencia total y en cuanto a protección social se refiere, que podías vivir en países de Europa del Este en los años 60, 70, principios de los 70. Es decir, que había un potencial enorme y al mismo tiempo había ya, en esos años 70, una extrema izquierda que venía del 68, crítica, rompedora, había movimientos emergentes que tendrían un impacto, ya han tenido después un impacto tremendo, como el feminismo. Estamos, si os recuerdo, en unas peleas tremendas de las feministas para hacer valer su punto de vista y para hacerse huir. Luchas que ahora pueden parecer lejanas o sencillas, pero realmente fue muy duro, era muy duro. Y exiliados, como te digo, de todas partes, desde Chile, el golpe del 73 arrojó a Europa muchos, muchos militantes, socialistas y de todas las tendencias chilenos, había gente de Europa del Este, eso se ha perdido de vista, que en aquellos momentos había sectores y activistas de izquierdas. De hecho, he leído que tuviste un conocimiento intenso de la experiencia de solidaridad en Polonia, que en su momento no era lo que, digamos, después se convirtió Lech Walesa, que digamos que despertó las expectativas en muchos sectores de izquierdas críticos con la Unión Soviética y con la burocracia en Polonia, independientemente de las derivaciones de después, que era una experiencia interesante. Desde luego, yo creo que fue una experiencia extraordinaria, y hay que pensar que estamos hablando que en el 80 surgió un movimiento obrero espontáneo, autoorganizado, que llegó a arrastrar 10 millones de trabajadores, eso parece una barbaridad, yo creo que se daría con un canto en los dientes cualquier sindicato en cualquier país del mundo por tener una afiliación así. Y hay que recordar que fue un movimiento que abrazó pues verdaderamente toda la industria y los servicios de lo que era Polonia en aquel momento, y que levantó grandes esperanzas. Y hay que decir efectivamente que ahí, como siempre ocurre en los procesos vivos, sociales, el futuro siempre está en disputa y no está nada claro al principio quién va a llevarse el gato al agua y qué cariz acabarán tomando los acontecimientos. Empezó el movimiento solidariano como una rebeldía popular contra un régimen que no sólo imprimía desigualdades en la sociedad porque yo creo que cuando hablamos de desigualdades aquí allí eran evidentes había realmente una casta dirigente en ese sentido el término era realmente apropiado. Mantenía un régimen autoritario con policial incluso con gran firmeza con mano dura y que chocaba su discurso chocaba con la realidad esas desigualdades chocaban con el discurso socialista igualitarista etcétera y al mismo tiempo había pues ahí estaba era evidente que aquel régimen no podía sostenerse ya por mucho tiempo o había un cambio en un sentido o en otro pero eso es lo que estaba en disputa y había sectores efectivamente que participaron en el movimiento de solidariano que intentaban dar a ese movimiento un sesgo de regeneración democrática preservando las conquistas sociales que habían que caracterizaban que existían en aquel régimen burocratizado e insostenible y había efectivamente sectores en la sociedad polaca que ya se orientaban a lo que finalmente hubo una restauración del capitalismo un retorno y una introducción del capitalismo en términos en parámetros neoliberales muy agresivos que es lo que hemos conocido en Europa del Este en las últimas décadas pero hubo un momento en que eso estuvo en disputa hubo un momento en que eso estuvo en disputa recuerdo en el congreso de Solidarnosc en el 81 en que el sector más progresista más de izquierda más opuesto al sector clerical defendía una república autogestionaria esa era la consigna lo cual indica que se trataba de eso de combinar una regeneración democrática poner coto a los abusos y a las desigualdades y al mismo tiempo reconducir lo que era la industria nacional pero bueno el propio golpe de estado en el 81 tuvo como efecto sacudir a esos equipos militantes que podían haber orientado el movimiento más hacia la izquierda y acabó el movimiento pues en manos de los sectores más clericales con el resultado lamentable que conocemos sin embargo la lección que yo saco de eso es ahí también fue un movimiento extraordinario pero ahí se demuestra también que si los movimientos sociales por potentes que sean no acaban encontrando una articulación política que pueda llevarlos a las instituciones y darles una salida ese ímpetu puede acabar perdiéndose Vuelves de París vuelves a Barcelona y te implicas en los movimientos vecinales ¿qué es lo que significa eso? Bueno hay que decir que los movimientos vecinales pues fue una manera de encontrar un lugar donde 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 desarrollar una actividad pegada a la gente porque yo creo que finalmente no puedes yo siempre me he interesado por la política y siempre he considerado hacer política pero yo creo que lo peor que se puede hacer en política es hacerla en abstracto bueno hay gente que lo puede hacer eso desde efectivamente y es digno y perfectamente respetable hacerlo en términos teóricos o en términos reflexivos sin embargo yo siempre he desconfiado de cualquier reflexión que no se nutra de una experiencia y que no te lleve a tener un contacto con la realidad con la gente tal como es yo en el movimiento vecinal realmente he aprendido algunas de las mejores lecciones de política que se pueden conocer y es que es sobre todo una escuela de humildad es una escuela de humildad porque te ves obligado a trabajar con gente que es muy diversa que no piensa como tú y con la cual tienes que llegar a trabar un discurso unos objetivos a pelear obtener cosas y hacerlo con constancia tenacidad y paciencia lo cual no quiere decir que tus posiciones o tus opiniones tengan que desaparecer o disolverse sino que tienes que aprender a hacerlas valer con gente normal y eso es una escuela extraordinaria hay una faceta de ti que yo no sé si es muy conocida y es que tocas la guitarra cantas y traduces y adaptas has adaptado al catalán algunos temas de braçants ¿de dónde viene ese elemento? bueno eso me viene de adolescente yo creo que entre esa actividad entre esa ebullición que había en la Barcelona de finales de los 60 una de las cosas que caracterizaba a la juventura fue el gusto por el descubrimiento de la nueva canso y en particular de la canción francesa y de Brassens en particular que siempre ha sido mi ídolo mi auténtico ídolo bueno aquí cantábamos Serrat cantábamos Jack y escuchábamos Brassens cuando estuve en París descubrí la magnitud de la obra de Brassens que es un tipo extraordinario y coherente en su actitud vital y en su producción artística y bueno descubrí también la riqueza de la canción francesa que es algo que es una tiene una realidad y una dimensión cultural a veces insuficientemente conocida aquí o conocida solo en algunas vertientes que han tenido pues mayor proyección comercial en cuanto a discografía en cuanto a producción de artistas pero realmente fue una escuela extraordinaria y bueno me aficioné y lógicamente como ocurre con eso que cuando te pones a hacer una cosa que te gusta acabas pues eso pues adaptando canciones de Brassens tengo un montón adaptadas y acabas haciéndolo en catalán porque eso es algo muy curioso yo recuerdo mis hijos nacieron en París mis niños vienen de París eso sí y cuando nacieron con mi compañera que nos hablamos entre nosotros en francés porque nos conocimos ahí en París y seguimos hablándoles en francés se planteó la cuestión en qué lengua vas a hablar a los niños y mi compañera me dijo bueno como te salga eso es una cosa afectiva como te salga y empecé hablándoles en catalán y fue muy divertido porque durante años les hablé unos años que todavía antes de volver aquí les hablé en catalán les hablaba en catalán en París y ellos me respondían en francés porque su entorno era francés cuando vinieron aquí empezaron a hablar naturalmente en catalán entonces cuando nos juntamos en casa es muy divertido porque cuando mis hijos se dirigen a mí me hablan en catalán cuando se dirigen a su madre lo hacen en francés y entre ellos discuten en castellano porque era la lengua del patio del colegio y entonces eso te hace también caer muchas muchas barreras sobre las identidades que es algo abierto algo en construcción y algo maravillosamente inacabado me han dicho también que eres muy aficionado a la novela negra te hago una pregunta en este caso muy concreta ¿en qué novela te gustaría salir? ¿te gustaría aparecer? bueno a mí siempre me han fascinado Dashiell Hammett yo claro mi personaje la imagen que tengo del héroe de novela negra es Humphrey Bogart la verdad es que le tengo una admiración y un cariño extraordinario se forma parte de mis fantasías juveniles pero nunca nunca le he abandonado yo creo que yo reto a cualquiera a coger un guión una escena de Humphrey Bogart un texto leerla y a ver cómo quedáis y en cambio lo decía él y te lo crees esa es la grandeza de los grandes artistas que son convincentes incluso cuando dicen una banalidad ya ves ya ves que sí se supone que esta entrevista todo el mundo estará esperando que hablemos de actualidad política yo no me quiero extender mucho en eso porque estamos en medio de una campaña electoral y hablamos de actualidad política todo el rato digamos quería hablar de cuestiones políticas que incluso me parecen más importantes que la actualidad como todo este repaso que hemos hecho pero te tengo que preguntar en qué espacio político está llamado a ocupar Cataluña así que spot y cómo estás viendo esta campaña y estas elecciones bueno son unas elecciones realmente eso sí que es casi una banalidad decirlo excepcionales por su importancia y difíciles y difíciles difíciles porque que es quizá de las campañas electorales donde el esfuerzo por hacer desaparecer los balances políticos ha sido de los más denodados normalmente una campaña una sola imagina pues al gobierno saliente defendiendo su gestión y proponiendo que se renueve la confianza del electorado en él y la oposición o los partidos que optan al poder criticando ese balance y proponiendo una alternativa pues aquí no aquí estas son unas elecciones que se presentan como un plebiscito y que curiosamente esa vertiente o ese sesgo plebiscitario interesa a más gente de la que parece porque se diría pues quizá que el sector independentista es el interesado oficialmente en hacer aquí de estas elecciones un plebiscito a sus postulados pero justamente por el otro lado es curiosamente por el lado de la derecha por el lado de Ciudadanos y por el lado del PP también hay un interés en hacer de estas elecciones algo plebiscitario y es que en el fondo en los dos extremos digamos de la contienda electoral cada uno esconde a su gobierno respectivo Jules Pelsi esconde al gobierno de más su balance y su política que apenas anuncia y por el otro lado pues se quiere evacuar el balance del gobierno de Rajoy sencillamente que eso no entre no entre en liza y claro en medio está la realidad del país y esa es la dificultad y la ambición al mismo tiempo de Cataluña así que es de dar voz a una mayoría social que en esta contienda está llamada a pronunciarse por más Cataluña o por más España cuando en realidad tendría que estar pronunciándose por más democracia y ese es el verdadero desafío pero es un desafío difícil y hay que encararlo porque finalmente si no es así quedará sin voz la mayoría social trabajadora y humilde de Cataluña quedará comprimida y quedará auténticamente desdibujada dando una imagen absolutamente falsa de la realidad del país pero las presiones realmente son muy duras quizás de las campañas en que en que el intento de despolitización paradójicamente puede decirse así de despolitización del debate y de carga emotiva es más grande no hay nada que se politice mejor que las emociones y eso siempre es siempre es ambivalente llegamos al final nos queda la rueda de reconocimiento y el cuestionario empiezo por el por el cuestionario un maestro un maestro un maestro una maestra de humanidad Rosa Luxemburgo un referente político André Unín un libro un libro las memorias de un europeo de Stefan Zweig una película Casa Blanca es esa frase de siempre nos quedará parir la que si la decimos cualquiera de nosotros no es creíble y sobre todo cuando Humphrey Bogart dice esa chica me rompió el corazón dices eso y quedas en ridículo y a él le queda muy bien y a él le queda magnífico una canción una canción pues mira una que me gusta mucho de un artista que admiro mucho también Mediterráneo y vamos ahora con la rueda de reconocimiento Manolo Vázquez Montalbán bueno un vecino del Raval Paco Ibañez conozco todas sus canciones y las canto Luis Jack un tipo de quien canto las canciones y a quien le he tenido el honor en fiestas mayores de mi barrio de montarle y desmontarle el escenario y el último que lo tenía pensado pero que ya ha parecido es André Unín Sí André Unín bueno es el ejemplo de alguien que viene del movimiento obrero más auténtico de este país venía de la vieja CNT evolucionó jugó un papel en la guerra civil y en la revolución fue víctima de los crímenes del estalinismo y ha quedado en la memoria del movimiento obrero pero yo creo que el movimiento obrero actual y la izquierda recupera esa memoria y entiende la dificultad y las tragedias que ha tenido que vivir nuestra gente para encontrar realmente su camino Ahora sí que llegamos al final y te tengo que hacer entrega de la taza de la tuerca es una taza que hay que coger con la mano izquierda que mires a esa cámara y brindes por lo que quieras Muy bien Pues brindo por la por la fraternidad entre la gente que tiene en el corazón un mismo sueño de justicia social Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video